Muy buenos días con Energía Positiva, edición de verano, episodio número 170, titulado Buenas noticias profundas, sintonía y comenzamos Buenos días, acabamos el mes de agosto, acabamos esta edición de verano, es la última vez que vamos a escuchar esta sintonía que nos ha acompañado estos dos meses El verano que viene puede que pongamos otra vez esta o quizás otra, quién sabe lo que pasará Hoy toca Buenas Noticias como cada viernes y vamos ya con ellas Un aldeano encuentra por casualidad en Grecia una tumba intacta del periodo minoico pospalacial de aproximadamente el año 1300 a.C. Al sur de la isla de Creta, Grecia, donde además encontraron vasijas y regaderas de la época en muy buen estado de conservación Descubren agua en los polos de la luna, se encuentra congelada a unos 156 grados bajo cero y podría acelerar la instalación y establecimiento de una base lunar de manera fija Investigadores brasileños sorprenden al usar propiedades curativas de la piel de la piña Han extraído su alto contenido en bromelina, que al aplicarlo sobre una herida en la piel, elimina la capa más superficial y dañada además de aportar oxígeno y acelerar su recuperación Voluntarios coreanos siembran la semilla de la lectura en el país centroamericano de Honduras donde había una media de lectura en los centros escolares de entre cero y un libro por curso Desde la puesta en marcha del programa La Lectura Abre tu Mente los colegios participantes han elevado esa media hasta cuatro libros leídos por alumno al año Google te ayuda a respirar en momentos de tensión, ansiedad u otros que te dificulten la respiración Tan sencillo como escribir en el buscador de Google respiración profunda y aparecerá en tu pantalla una imagen que solo precisa de ser clicado el play y lograrás relajarte y estabilizar tu estado Además puedes repetir tantas veces como quieras Bueno pues finalizo el episodio de hoy, finalizo esta edición de verano Ha sido un placer estar aquí estos dos meses Si es verdad que ha sido más complicado que durante el año pero bueno, cumplido el objetivo, cumplido el compromiso y os agradezco mucho a los que habéis estado al otro lado porque si es verdad que la audiencia en esta época baja al igual que yo soy oyente de podcast y también lo escucho menos en esta época pues igual las personas que escuchan energía positiva no todos los podéis escuchar en verano de la misma manera y es lógico, hay tiempo para otras cosas y no solamente hay que estar escuchando aún así pues gracias a los que habéis estado ahí a los que habéis escuchado de manera continua a los que lo habéis escuchado cuando habéis podido a los que estáis ahora en otoño recuperando capítulos anteriores gracias por seguir al otro lado, gracias por escucharlo gracias por hacer que energía positiva siga creciendo porque cuando lo escuchas es lo que estás haciendo te recuerdo mi página web alvaroroa.es donde sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí y nos encontramos el lunes, este fin de semana recuerda, dedícalo a descansar, a hacer cosas diferentes lo que no puedes hacer los demás días, hazlo, desconecta de las pantallas de los ordenadores, de móviles, de cualquier cosa que te aleje de ti como he dicho, nos encontramos el lunes volvemos con la sintonía de siempre y como siempre, ya sabes, disfruta sé amable con los demás y sonríe ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!